¡Dos, ¡vámonos! Bien, comenzamos con Lorenzo Caccional, Lorenzo. Cumplición de la carrera hoy, primer lugar también en este recorrido de organización, ¿cómo se hizo la carrera? Eh, bastante bien el recorrido, sí estuvo buena esta carrera, felicitar a la organización también en este evento. Vemos que usted logra empezar a sacar distancia antes del descenso, un poquito de la parte táctica de la carrera, ¿cómo lo habíamos pensado? Sí, lo tenía pensado, bueno, me sentía bien para lanzar un ataque, gracias a mi hijo. Vimos que se dio muy rápido, ¿maneja bien el descenso usted? Eh, más o menos, pero sí, 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 vamos, bien en este. ¿Cómo se ha sentido este tiempo aquí en Costa Rica y las carreras que ha estado, su opinión de esta carrera? Eh, me ha sentido muy bien aquí en Costa Rica, aunque hay mucha humedad aquí, pero sí, sí, bastante bien. Eh, hoy ingresa en la primera, primera posición también en la general, un poquito acerca de su función de esta competencia. Sí, bueno, bastante, bastante compleja, es una carrera que tiene de todo, tiene de todo, la verdad que sí, este, pues gracias a Dios, pues terminamos muy bien, veníamos con muy buenas expectativas el día de hoy, se cumplieron. Eh, te agradecía con todo, agradecía con la organización, este, pues prácticamente siempre, siempre, todo muy bien organizado, y pues todo nos salió, pues muy, muy bien, muy bien, la verdad, gracias a Dios. ¿Se había corrido otra vez la carrera? Ya, esta es como la quinta, quinta de Cade Sur. ¿Por tanta experiencia a nivel de carrera como organización, qué le parece? La verdad es que yo les doy un 100, lo felicito, cada año que la organizan, que prácticamente la organizan cada día mucho mejor, tanto los patrocinadores, con todas las personas que trabajan en esto, con ustedes que también ayudan, pues a, a que todo eso también se haga posible, que sea conocido a nivel nacional, de verdad, pues muy bien la organización, cada día mucho mejor el orden. ¿A quién le dedica Marisol Bataluza a las carreras? Ya, prácticamente, yo no soy franca, yo, este, me la te digo a mí, yo soy la persona que me esfuerzo, yo soy la persona que me levanto todos los días de madrugada, la verdad es que a mi Dios, a la Virgen Santísima, y yo. Bien, comenzamos con María Riedas, el papá de esta criatura, la carrera de Cade Sur, los mejores ediciones 11, con Pacheta, ¿qué es lo que presenta para ustedes la edición y ver lo que se ha convertido en la carrera? No, es un agrado darse cuenta que una idea que surgió hace 14, 15 años, que la tenía en mi cabeza, para hacer un evento, nunca creí que iba a llegar a tener este impacto, impacto, sí, ver unas instalaciones llenas de atletas en el Cantón de Pérez de León, y me da un gusto muy grande. Hoy como atleta, y ya, bueno, un poquito medio retirado, pero también disfrutando, como si yo hablo del recorrido, y también la parte que usted más disfruta, como corredor de muchos años. Sí, no, es una ruta muy exigente, ella viene con planos y altibajos, los subibajos son los que, los famosos quiebra pies, quiebra patas, pero, pero, no, no, es muy bonita el trayecto, la gente sale a apoyar mangueras, y no, no, de verdad que se da el gusto uno de echarle esa carrerilla. Bueno, primero que nada, agradecerle a nuestro señor Jesucristo, por este día tan bonito que nos dio para correr como loco, agradecer a mi patrocinador, Berretería Espana, y pues, la carrera estuvo bastante linda, un recorrido muy exigente, desde los primeros metros, antes del kilómetro, ya, habían, muchas subidas, muchas cuestas, de nivel bastante agresivo, desde el principio, pero, en general, pues, bastante contento con el resultado, ya, hoy pude sentirme mucho mejor que, cuando corrí hace dos semanas en la, de la Perretería Espana, y pues, contentísimo, esperando que venga la luce del valle, es verdad, que, y ahí vamos a volver a estar dios mediante. Donde viene pegado a Lorenzo, en el alto, de un conto, ocho, el hombre, acelera, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Es que, o sea, yo no venía, no venía tan mal, no, yo venía bien, pero tampoco sabía que me esperaba, no, porque no había hecho nunca el evento, y a mí me habían dicho que después del kilómetro siete, era lo duro, y entonces yo dije, bueno, o sea, ahora es que falta duro, ¿verdad? Yo sabía que de ahí ya más bien venía bajada y plano, y pues, ya cuando, cuando vine a ver, ya iban diez kilómetros, y pues, ya no hubo nada que hacer, pero, pues, bastante contento por el resultado. Bien, conversamos con Leo Rodríguez, Leo, parte de lo que es la organización de Calle Azul de esta carrera, Leo, expectativa al tope. Edición once, se pone la bandera cada vez más alto, ¿cómo volvieron al transcurrir de la carrera? Muy emocionante, muy emotivo, vimos la salida, hasta la humiguita cayó ahí, en el pique de inicio, no, no, muy satisfecho por la labor de todos los compañeros que estaban involucrados en la organización del evento, la parte de Produría, Carolina por un lado, la secretaria por otro, o sea, fue un equipo que trabajó como un relojito suizo, como dicen, y en este momento estoy muy satisfecho por ver este, ver esta cantidad de gente, y ver que la gente está contenta, y, bueno, ahí nos han dado ciertos comentarios para mejorar, y vamos a tomarlos en cuenta, pero muy satisfecho. Como nota interesante, Leo, hay un grupo importante de colaboradores participando, ¿cuántos son en Conexacetudo? No manejo exactamente el número, pero sí andaban entre 35 y 40 compañeros que participaron de la cadena, que son del staff nuestro, colaboradores del activo nuestro, y felicitarlos realmente porque se generaron, y ahí también los primeros cinco los vamos a premiar también de ellos. Hay una categoría para ellos. Sí, sí, exactamente. Eso es importante. Y, no, bueno, hoy se rompó el récord, y también otra característica importante de esta carrera es que una veterana, la veterana A, Marisol, fue la que ganó en primer lugar en general. Sí, comenzamos con Carolina Fernández, ¿verdad? De Mercado Cadezo, bueno, Carito, una carrera ya que se ha hecho un nombre por a través de los años, con una gran expectativa, su opinión al respecto. Así es, bueno, Mau, primero que todo agradecerte que siempre estás con nosotros, Radio Deporte siempre nos ha apoyado, así que muchas gracias, de verdad, a todos los medios de prensa realmente, como ustedes lo pueden ver, casas comerciales, en fin, bueno, gracias a ellos también que nos apoyan por todos para lograr este evento, ya la undécima edición, estamos encantadísimos, contentos, vamos por recorrer, ¿verdad? Un evento de esta altura lleva pues bastante organización y detalle, pero por dicha, como va todo, salió súper bien, como ustedes lo pueden ver, y bueno, toda la gente de Pérez de León que nos está observando ahí en este momento, realmente estamos muy contentos, muy orgullosos de haber logrado el objetivo, más de 400 corredores, para que tengan una idea de lo que fue, ¿verdad?, los participantes, y así estamos encantadísimos de recibirles y festejar este evento tan bonito con ellos. Un preámbulo excelente para lo que se viene el 16 y el 17. Así mismo, así mejor bajo. Correcto, más bien que aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Pérez de León que nos está viendo, eso es una pequeña pincelada realmente de lo que nosotros queremos brindarles a todos los que nos acompañen el día de la inauguración, son dos días de fiesta, son sábado 16 y domingo 17 de diciembre, estamos a 13 días, si no me equivoco ya, que antitos de lo que es la Navidad les tenemos un piendón, va a haber concierto con la banda Chiquichiqui, tenemos un gracioso bingo, tenemos concursos con mascotas, tenemos montones de actividades para los niños y eso es para toda la familia. Así que se vengan, que conozcan el punto de venta para que se den cuenta de... Es un nuevo formato, es un nuevo formato, pero siempre manteniendo la esencia de Cadesur que son los precios, ¿verdad? Lo que es el ahorro, eso se mantiene.